hola chicas y chicas que tal yo soy miguel bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo decía tips como ya vengo acostumbrando chicos os traigo el evento reliquias oscuras es el nuevo evento que han lanzado en el juego que ya podéis disfrutar desde hoy y que el anterior que subió al canal pues lamentándolo mucho ya no se puede completar así que si eres seguidor del canal ya lo sabrás si no eres seguidor del canal pues te animo a que te suscribas al canal que es gratuito para enterarte de todas las novedades deseos tips comenzamos con el vídeo chicos bien chicos lo primero que nos vamos a encontrar como siempre es a duke en la taberna que nos va a vender estas misiones que estáis viendo aquí que ya sabéis que son las típicas misiones de mercenario que suele vender duke que se compra con las monedas azules sólo hay una que es la de devil roar la de la zona volcánica que es únicamente para piratas legendarios pero las demás las podéis comprar y completarla os comento chicos que merece mucho la pena porque da muchísimo oro yo más o menos he sumado que por misión podéis conseguir unos 15 o 20 mil de oro que está muy bien y la verdad que se hace muy rápido una vez hemos comprado la misión es simplemente ir al barco activarla que todo vuestro equipo la bote y podéis comenzar a hacerla pero vamos a pararnos aquí un momento y vamos a mirar los elogios que podéis completar con este evento como siempre pulsamos el botón start vamos a las ratas inmundas y vamos a la aquí a travesía del mercenario y el más importante de todos los elogios es este chico con éste podéis desbloquear los nuevos cañones timón y ancla que es lo que hay que hacer que es lo necesario para completar este elogio puedes completar tres de estas cuatro que hay aquí que son las cuatro misiones que dan duke vale que vende duke por lo tanto con que completemos tres de las cuatro ya tendríamos ese elogio y por lo tanto podríamos comprar los cosméticos luego tendríamos esto de aquí chicos que estos son las reliquias oscuras vale a partir de ahora en el transcurso de estas misiones chicos nos van a dar reliquias oscuras como estáis viendo en mi vídeo este tipo de objetos se puede vender a las órdenes de las almas y nos van a pedir un total de 10 vale por lo tanto es muy importante que la vende a las órdenes de las almas y así consigáis todos los elogios chicos una vez hemos conseguido los cinco tipos de reliquias oscuras desbloquearíamos este elogio que estáis viendo aquí al igual que con las reliquias oscuras chicos con estas misiones vamos a también conseguir estas calaveras rituales que vamos a entregar un total de 10 a órdenes de las almas y 5 al hombre misterioso para completar el resto de elogios aparte de conseguir nivel de atenea también conseguiramos mucho nivel en órdenes de las almas y por último chicos tenemos esto de aquí esto es nuevo y me ha gustado mucho la idea además que es una idea que en teoría se va a quedar para bastante tiempo no creo que sea un evento temporal que es el cofre de la parca este cofre chicos sale en naufragios pero lo importante es que veremos una especie de fuegos artificiales o algo así que es esto que estáis viendo aquí para detectar dónde están respawn e ando este tipo de objetos pues bien chicos este cofre está maldito por decirlo de alguna manera y lo que ocurre es que si tú lo mueves todo el que esté mirando el mapa va a ver como ese cofre se está moviendo por lo tanto van a saber que lo tenéis ustedes y todo el mundo pues va a intentar mataros y quitaros este cofre siempre se encuentran naufragios chicos lo que más me ha gustado es que os van a dar cuando lo vendáis monedas azules con las que podéis comprar cosméticos niveles y muchas más cosas chicos una vez dejamos de lado ya los elogios chicos ya sabemos cómo completarlo pasamos con lo que trae la actualización los carpinteros de si o cips se han puesto a trabajar duro y ahora nos traen este bote de remo chicos con arpón que va a dar muchísimo juego la verdad que nosotros lo hemos pasado muy bien voy a dejar aquí un poquito a mi equipo haciendo el tonto con el bote de remo pero la verdad que no hemos divertido mucho es algo que le podéis sacar mucho partido chicos y lo ancla y detrás del barco podéis usarlo como freno de mano como estáis viendo aquí también como sale en el vídeo anterior podéis colocarlo detrás del barco engancharlo a vuestro barco y de esa manera transportar objetos y también chicos como podéis ver esto es un todoterreno podéis meterlo por tierra por donde queráis y la verdad que mola muchísimo porque podéis llevarlo pues por toda la isla es una manera de transportar objetos mucho más cómoda un detalle a tener en cuenta chicos sería también los nuevos cosméticos que lo dejo por aquí este cañón ancla y timón que están guapísimos que valen 50 monedas azules y que como comentaba anteriormente ya sabéis cómo conseguir lo que es con ese primer elogio que comenté y también chicos un detalle importante de la actualización sería que ahora tenéis que tener cuidado porque cuando veáis barriles en el agua estos pueden contener luz pueden contener objetos gemas cajas de té de todo chico es conveniente que estés atentos porque el luz brilla y de esa manera gratuitamente vais a conseguir un par de monedas extra pero tener cuidado chicos porque también podéis encontrar los barriles de pólvora entre esos barriles y destrozar vuestro barco por lo tanto tenéis que estar muy atento con las reparaciones porque si pedís un barril lo más probable es que vayáis al fondo del mar tengo unas noticias chicos antes de despedirme que os va a alegrar un poco sería que en septiembre llegarán las mascotas serán de pago pero también las podremos obtener jugando vale todos los cosméticos que vendan se van a poder obtener jugando es decir que va a ser todo gratuito como hasta ahora pero para el que no le haya dado tiempo a completar un evento o algún tipo de expansión como ya voy subiendo yo en mis vídeos van a tener la opción de pagarlo con micropagos yo veo una idea perfecta chicos porque de esa manera los que sois fieles al juego vais a conseguir todo de manera completamente gratuita porque vais a seguir jugando y para el que no tenga mucho tiempo o juega esporádicamente y que le gusta algún cosmético antiguo tiene la oportunidad de comprarlo cosa que antes no se podía y ahora sí también como ya comentaba en vídeos anteriores chicos estoy ahora empezando a colaborar con la cuenta de si o cips españa y lo primero que van a hacer chicos este día 17 es un torneo que la verdad que va a estar genial jugar a gente española y hispanohablante muy buena de la que podéis aprender mucho podéis verla a través de su canal de stream que lo voy a poner aquí en la descripción para que podáis verlo el día 17 a las 4 hora española comentar los chicos que podéis aprender muchísimo de ellos y este torneo va a ser el primero de muchos en los que yo voy a intentar darle un poquito de visibilidad para que ellos crezcan un poco y que también ustedes la comunidad de si o cips hispanohablante crezca pues está aquí llega del vídeo chicos muchísimas gracias por verlo apoyar con un buen like si os sirve de ayuda esta guía es un evento que podéis hacer muy rápido y conseguiréis muchísimo oro y experiencia para órdenes de las almas sobre todo y la verdad que chicos no os va a costar nada tener en cuenta que tenéis un mes para hacerlo por lo tanto tenéis esa tranquilidad de que podéis hacerlo tranquilamente sin ningún tipo de prisa pero no os olvidéis de los cosméticos como siempre porque luego me dejáis en los comentarios que queréis ese cosmético y lógicamente ya no se va a poder conseguir pues ahora sí chicos me despido importante suscríbete al canal para más y a cips es completamente gratuito de esa manera no te vas a perder ningún vídeo mío y te vas a enterar de todas las novedades del juego y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao chau chau